Y con la cara, si escuchas al aire que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale, a quien tú quieras, píjate, juro que eso no es así Yo nunca te veo la madre de eso, y aquí ya duerme Ven conmigo ves, nunca se sabe, te digo que no hay otro que decir Yo soy masoquista, con mi cuerpo negro Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Y siempre es la tu manera, yo te quiero que te vayas Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Tú eres libre como el aire, donde soy mi libertad Como tu rey que te abundo, tú te mueves, eso no me viento, sexismo realmente tiene Se me manipula, me vengo con dos cadenas, y no sé por qué me tienes en esa espera No, no